La experiencia estuvo increíble. O sea, conocí a Alejandro Sanz, o sea, llegué a platicar con él un rato. Y digo... ¿Quién fue tu coach? ¿Fue él? No, fueron los Tigres del Norte. ¿Y con ellos platicaste cuando... O sea, con los coaches si platicas o es meramente para que digan que alguien es tu coach? Depende, o sea, como que ellos también hacen click con ciertos participantes, ¿no? Por ejemplo, como George se llevó bien con Balvin, o sea, también me tocó esa cercanía con él un poco, ¿no? ¿Con Balvin? Ajá, sí. No como él, pero... Pero George y yo nos hicimos bien compas, entonces como ellos estaban juntos, o sea, me tocó cosas, ¿no? Sí, convivencias. Y con los Tigres fue con los que menos yo creo que hice ahí. Y eran tus coaches. Sí. Luego, por ejemplo, Gloria Trevi decía que yo le recordaba mucho a ella de morra. Madre mía, te lo mandó a la cárcel. Y yo de que, ¡eh! No, me dice, es que como te vistes, tu cabello, este... No sé, tus ganas, me recuerdan mucho a mí. Y yo, ok, 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 ok. No sé, es como tomarlo, ¿no? Imagínate, como de qué pedo. Sí, sí, como que es bueno, es malo, es increíble o no es increíble, no sé. Oye, y por ejemplo, los argumentos con J Balvin, o sea, ¿cómo es este güey fuera de cámaras platicando como cualquier persona? Es chido, es sencillo, es lindo, todo bien. ¿Fue cálido contigo? Sí, 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 fue chido. O sea, por ejemplo, si tú escuchas la canción de Residente, la nueva, y luego tratas con él lo antes, es como, ¿qué pedo? O sea, ¿no te hace click que sea todo lo que dicen de él? No sé, no sé. O sea, ¿no llegaste a conocerlo tanto? Es que, bueno, ya las mañas, estrategias que él haya usado para llegar a donde está, yo creo que nadie la sabe más que el Residente. O no, no te creas. A lo mejor le contaron algo a su equipo de trabajo. Sí, bueno, es que ya son otras ligas, o sea, estamos hablando de... Sí, no, yo creo que ellos saben sus trapitos, ¿no? Sí. Entonces... Por ejemplo, con Alejandro Sanz, que fue de... Dices que trataste mucho con él. ¿Él cómo es? ¿Cómo es este cargo? Él es... Fíjate que nos contó una historia que... Por ejemplo, la canción de Corazón Partido, que la hizo un día en un hotel, en una gira, que estaba muy triste y tardó mucho tiempo en sacarla. Cosas así que nos contó, que dije, ok, o sea, qué padre tener esta información de primera mano, ¿no? Y... Está chaparrito, no me lo imaginaba así. ¿Está chiquito? Sí, está chiquito, no sé, está chiquito, yo creo que, o sea, poquito... No sé, ha de medir como unos 70 máximo, o ha de medir unos 66, yo creo. ¿Cuánto midas tú? Unos 62. Y estaba poquito más alto que tú, pero poquito. Ajá, poquito más alto. Órale, no sabía que estaba así de que estatura baja. Sí. No parece, digo, por los videos o por lo que yo he visto de él, su discografía, sus videos oficiales, no, no parecería. Yo jamás hubiera pensado que está chiquito. Pero buena persona, o sea, ¿te cayó muy bien? Me cayó bien, este, él muy ameno, muy educado. Por ejemplo, olía mucho a perfume siempre, ¿no? ¿Y te acuerdas de la fecha que olía perfume? Sí, o sea, porque él se acercaba mucho de que cada que iba a empezar un programa, de pronto nosotros estábamos como a un lado. Ajá. Y él se acercaba mucho de que, hey, ¿cómo están? Y así, y así. Y el perfume, ¿no? Ya sabías que venía a Sans. Y el perfume, así, sí. Oye, fue tú. De hecho, sí le pregunté de que, ¿qué perfume es? Y me dijo, ¿de qué? Un Forgivable, me dijo. Y yo, para que sepan, ay, de que todos compraron. Haciendo una promoción a un perfume. No, pero ese. Y después fui a Liverpool y yo, a ver, ¿tienen el Un Forgivable? Sí, creo que es un puño. Un puño. Y dije, ese era el de Alejandro Sanz. ¿Y sí olía como era ese? Sí, 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 olía a Alejandro Sanz. Ay, nomás, haciendo promoción detrás de escenarios. Oye, qué chido, ¿eh? No, porque nunca le había dicho nadie hasta ahorita. Ok, ahora saben cuál es el perfume de Alejandro Sanz.